bros5 bueno aquí nos encontramos ya con los brothers de bros5 con los brothers de bros5 vamos para palacabina vamos para palacabina madrid tengo que decirles algo a todos ustedes yo no les hago mucho ser youtuber hola hola aquí estamos bros5 y jasper que no se como se llama el canal jasper espinoza con jasper espinoza pueden buscarlo en youtube www.canalnews.com camine camine bueno entonces ya vamos listos preparados siempre activo mi gente aquí vamos en la nave entonces pues vamos más y más alto eso es normal andamos de compra en el mini super señores nombre del mini super denme un plato tu me llamas aquí? la bendición mira aquí queda por la estancia queda por la estancia aquí por lo nuevo oye un platanito ahorita le vamos a dar la dirección toma toma filmame filmame usted entra por lo nuevo dobla la derecha a la izquierda 2 cuadras al sur del palo de tamarindo 3 cuadras al guindo toma 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 100 pesos rico más grave ese queso te imaginas? no mi amiga filmame comprar ahí la mitad de media libra aunque sea ahí está oye el chiquito de madre no le dice que la nena viene cerdo se ve un crack el chiquito de madre no le dice que la nena viene cerdo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡Jajaja! 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 ¿Qué se le voló la gorra al brother? ¡Jajaja! ¡En serio! ¡En serio! ¡Jajaja! 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 Bueno pues estamos listos ya para grabar con los BroFies entonces desde Palacabina así que les voy a dejar el canal de ellos para que se suscriban ahí abajo en la descripción les voy a dejar el canal de ellos para que se suscriban para que le den like 100% de aquí de Nicaragua bueno así que a todos los que se suscriban les vamos a dar un power miren así que suscríbete suscríbete al canal de BroFies no 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 de la cara muchachos ¡Vamos! ¡Camínele, camínele! ¡Vamos! 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 Y así es que ya grabamos la primera parte así que pues un saludo ¡Portes! ¡Denle like al video! ¡Like! ¡Suscríbanse y no olviden compartirlo! ¡Con los Fiber! ¡Y aquí está la campanita! ¡Yo aquí estoy chateando con mi novia! ¡Jajaja! 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 ¡Muy a treparme! ¡Vacá el mirador! ¡Es altísimo! ¡Pero! ¡Jajaja! ¡Chiles! ¡No hay nada! ¡Mira! 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 ¡Banda! ¡Pres! ¡Ya casi! Ya aquí estamos en el mirador de acá de Palacahuina andamos con los brothers aquí que también hace videos así que pues les invitamos a que se suscríbanos al canal de ellos cinco brothers que hacen videos acá desde el mirador de Palacahuina ¡Tú ánimo mi gente! ¡Mira! 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 Ahora nos venimos aquí a la cancha de Palacabuina, vamos a grabar otro video aquí en la cancha de Palacabuina, todo salvaje. Estamos con los brothers de Palacabuina, brothers de Palacabuina que están jugando basquetbol en la cancha, pura vida. Saludos a todas esas personas que miran nuestro video, que se suscriban y también visiten el canal de Palacabuina. Jasper Espinosa que hace excelente contenido para ustedes. Un saludo a Jasper Espinosa que hace unos videos excelentes. Esto ha sido todo desde Palacabuina, nos encontramos aquí en la cancha. Recuerda suscribirte, dale like grabando con los brofiles, los meros duros. Así que nos vemos en la próxima, gracias. 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 Gracias.